Habla de los cuentos, abre tu cajón y cuéntame una historia que llame mi atención. Continuamos con el capítulo 3. Ya que su abuelo nunca han visto un anochecer tan luminoso, ya fuera del aeropuerto el anciano casi traspuesto se pone de rodillas, junta las manos y lleva los ojos al cielo. Aquí no hay montañas sino unas breves colinas y a lo lejos se habitan el desierto. Los labios del anciano se mueven, musita una oración secreta, los demás respetan su recogimiento. El anciano se pone de pie y se vuelve a ser sus amigos. ¿Rezabas? Le preguntan Lushka. Sí, al gran dios de la lluvia. Aquí casi nunca llueve, dice Ted con amabilidad. Precisamente por eso, sin agua esta gente debe de sufrir. Cenan frugalmente y se retiran a descansar. Pronto duermen como niños. Ha sido una jornada increíble y muy agotadora. Al día siguiente, muy temprano, les despierta a todos y les indica que a las nueve, andrán de Loreto en un aerotaxi hacia San Ignacio. Llegado el momento, abordan una avioneta para cinco pasajeros y pronto están volando sobre el desierto hacia su destino final. Amigo Ted, no me equivoqué. Cuanto más pequeños son los aviones que tenéis, son mucho mejores. Ya sé por qué, abuelo. Sí, tienen ventanas grandes. Podemos ver el paisaje y además volamos muy bajo. Lindsay concede una sonrisa y asiente. Miran a robados el paisaje gris de roca baja y arena, donde la vida parece haber huido porque la naturaleza se ha vuelto agresca y amenazadora. Apenas unos cactos gigantescos como candelabros de cuatro patas cerizadas de espinos blancos que apuntan al cielo implorando el prodigio divino de la lluvia. De pronto, al cabo de una hora de vuelo, surge ante sus ojos algo que semeja a un milagro. En medio del paisaje infernal aparece un verdadero oasis en pleno desierto. Se suceden los verdes maravillosos y hasta grandes palmeras que aparentan abanicar los vapores calurosos de un pequeño pueblo, brotando como por arte de magia de la arena y la roca caliza, resquebrajada por el sol que cae a plomo. San Ignacio, les grita el piloto, y ellos sienten como el corazón se les acelera al ver el oasis con cercanos humedales y muy al fondo un brazo de mar que se ve detra de las arenas. La laguna de San Ignacio, dice Ted, allí nos estableceremos por unos días. La nave gira hacia el pequeño aeropuerto y cuando están a punto de tomar tierra, Jack descubre que abajo hay unas 50 personas que sostienen pancartas y carteles, como si quisieran darles la bienvenida. Vaya, se entusiasma el muchacho, aquí todo está tan organizado que están venidos a saludarlos. Ted frunza el sello y se pregunta cómo se han enterado esa gente que ellos iban a llegar. El avión revoltea sobre la pista y se aproxima hacia la solicitaria oficina donde aguarda la comunicación de recepción. Desciende la avioneta pero se quedan paralizados. Un gran cartelón los ha dejado de pie. Junkies, go home, dice la pancarta de tela blanca con grandes letras negras. Lo veo y no lo creo, exclama Milushka. ¿Qué pasa, Ted? Pregunta el abuelo al notar que sus amigos cambian sus caras amables por muertas rigidas y cautelosas. No nos quieren, explica Ted. Nos invitan a volver a casa, pero no hay alternativa. Hemos venido a trabajar. Lindsay coge con ambas manos las maletas de Milushka y camina sin tenerse hacia la comitiva de recepción que empieza a bocitear a todo pulmón. No los necesitan, no son bienvenidos y nunca permitirán que allí se construya una gigantesca salida. ¿Y se puede saber qué diablos tenemos que ver nosotros con esa salida? Pregúntate y sigue caminando. Pronto la pequeña expedición se encuentra rodeada de gente y sin amilanarse, Lindsay descansa las maletas en el suelo. Se lleva las manos a los labios de manera de bocina y grita. Nosotros no tenemos nada que ver con la salida. Nosotros hemos venido a salvar las ballenas que mueren en las playas. Como si cesara de caer una cascada de grava, la gente se cae. De la multitud sale un hombre y pregunta si ellos no son los enviados por Mitsubishi South Corporation de Japón. Somos ecologistas, dice Ted, estudiamos las ballenas. El desconocido se vuelve hacia la gente y les explica. Las caras se tornan mafables, el gran cartel es desciente y rompen en aplausos. El hombre que parece capitonear el gentío dice, discúlpenos por favor, nosotros estamos esperando a unos técnicos de Mitsubishi que pretenden construir una salida como la de la laguna de Ojo Guerrero al otro lado de la bahía. Si lo hacen, matarán a toda nuestra fauna. ¿Y dónde la piensan instalar? Aquí, cerquita de la bucana de la laguna de San Ignacio. Deben de estar locos, se enfadan. Locos no, señor, mucho dinero, son japoneses, pero hablan en dólares. No me lo creo, pero si esto es la más grande reserva de la biosfera en conservación de ballenas y además es patrimonio de la humanidad. Ellos lo saben bien. A pesar de todo, quieren hacer la fechoría, dice el mexicano, que ahora muestra los dientes de oreja a oreja, mientras sus grandes mostachos parecen flotar sobre sus labos. Su padre le pone un chaleco salvavidas, luego un arnés con una soga larga, pero si cae del bote, con solo tirarlo para arriba, no se ahogará. El mar está en calma, pero debajo del agua se adivina un extraño movimiento. Hay delfines y posiblemente alguna ballena. Loquísimos juguetones amigables aparecen los delfines. Del bote les avientan peces pequeños y ellos los reciben felices y mueven sus alargadas bocas hasta parecer que rieron. Luego, no muy lejos, tal vez a unos 150 metros, se levanta un chorro de gas que se asemeja al agua de un potente surtidor puesto al revés. Procede de una ballena que aparece majestuosa. Su lomo reluce como un trozo alargado de metal. Hunde la cabeza y eleva la cola a modo de un gran abanico con filos blancos y desaparece. Ya han visto la ballena, una sola, pero grande como un pequeño submarino. Ese es el primer recuerdo de su padre, que Mimoto Taki nunca podrá olvidar. ¿Cuántos años tenía, Mimoto? Fue la primera vez. Le pregunto. Sí, cinco, con toda seguridad, dicen sus amigos muy orgullosos. El padre de Mimoto Taki, ingeniero en telecomunicaciones, trabaja y vive con su familia en Tokio. Pero llegó la guerra y toda la vida en Japón cambió casi de una jornada para otra. Un día su padre vino a casa muy alterado. Nos vamos, le dijo a su esposa. ¿A dónde? ¿A la guerra? No precisamente, pero algo parecido. ¿Y qué hacemos con Mimoto? Se desesperó la mujer. Nos lo llevamos. ¿A dónde tenemos que ir? A la isla Kumamoto. ¿Y eso dónde está? Dudo la madre. En la parte más austral del Japón. ¿Y qué vamos a hacer allí? Mi trabajo. La mujer no preguntó más. Arreglaron rápidamente sus cosas y se marcharon. Primero el tren y luego un pequeño velero. El padre de Mimoto solo llevaba una gran maleta de latón. Su madre todo lo que fuera necesario para el viaje y la ropa. Nada más. El comisario de Kumamoto ya estaba enterado del viaje de la familia. Los recibió en el embarcadero y los condujo a una pequeña casita en la cumbre de una colina arbolada de faldas, pero algo clavada en la parte alta, cerca de una cueva, en el pecho de una roca cercana. Desde allí se podía ver el mar y se perdía la lejanía y el cielo transparente como un cristal recién lavado más abajo, la playa y enfrente también sobre una pequeña colina, el castillo del señor feudal, el Kumamoto. Dice que es uno de los más bellos y antiguos castillos del Japón. Hecho con madera de émano, piedra pulida y jade. Poseen la mayor amalgama de flores en sus jardines y árboles de arces y hayas en sus laderas. ¿Y qué vas a hacer aquí? Preguntó la madre de Mimoto a su marido. Mira al cielo. Mirar al cielo, oír, calcular e informar. Como una vigía. Casi, pero con un aparato morse muy potente y un pequeño descifrador de señas, pero también muy eficaz. Mimoto Taki recibía lecciones de sus progenitores y jugaba el resto del día. Desde que su padre le había llevado a ver a una bañera, le encantaban los animales que vivían sobre y debajo del agua, los colores y fragancias de la naturaleza. Era un niño muy feliz, hasta que un día llegaron los ruidos raros a los audífonos de papá y poco después vieron cruzar aviones enemigos dispuestos a tirar bombas sobre Tokio. Su padre informó con premura y gracias a su trabajo, cientos de casas japoneses se echaron al aire para evitar los bombarreros. Una vez, no muy lejos de allí, vieron un combate aéreo y varias bombas cayeron al mar. Y también algunos aviones y dos días después, en la playa, aparecieron delfines y peces varados. Pero por suerte, ninguna daquita. Y colorín, colorín, colorado, esta historia continuará.